¡Aleluya! Dios bendiga a la iglesia Vamos de nuevo, Dios bendiga a la iglesia ¿Cuántos están contentos? Yo quiero que usted pueda estrecharle la mano al que tiene al lado, al que está atrás, dígale bienvenido a casa ¿Cuántos vinieron con hambre para recibir de lo que el Señor tiene? Hoy Dios tiene una porción, hay algo del Espíritu que Dios va a depositar dentro tuyo Y lo que usted vino a buscar, hoy usted se lo va a llevar ¿Alguien grita amén? Dios bendiga la vida del Pastor Chura, Dios bendiga su casa, su familia Dios bendiga el Ministerio Restauración de Fe En esta mañana no he venido solo, he venido con nuestros consiervos hermanos Pertenecen al Ministerio, nuestro hermano Miguel, nuestro hermano Sergio, nuestro hermano Cristian Le damos un aplauso fuerte al Señor por ello ¡Aleluya! Antes de poder ministrar la Palabra del Señor, yo le voy a hacer dos recomendaciones, amén La primera es, no se distraiga Y la segunda es que si usted trajo celular, puede apagarlo, ponerlo en modo avión Porque lo que Dios le diga, posiblemente sea lo que usted necesita para entrar a la próxima temporada ¿Alguien grita amén a eso? ¡Aleluya! Abra conmigo su Biblia, el libro de Neemías ¿Cuántos trajeron Biblia hoy? El que no tiene Biblia puede acercarse a un cristiano, amén Usted me entiende, ¿verdad? Que seguro tendrá Neemías capítulo 1 Versículo 1 Cuando usted lo encuentra Me grita fuerte amén El libro de Neemías capítulo 1 Versículo 1 Algunos están pensando, ¿quién será Neemías? ¿verdad? Es un libro de la Biblia Libro de Neemías capítulo 1 Versículo 1 Hoy vamos a ministrar bajo el tema El corazón de un líder Aquellos que trajeron para anotar Anote ahí en su cuaderno, en su carpeta Ponga el corazón de un verdadero líder Neemías capítulo 1 Versículo 1 ¿Lo encontró Iglesia? Dice la Escritura Palabras de Neemías Hijo de Alcalías Aconteció en el mes de Quisleus En el año 20 Estando yo en Susa, capital del reino Que vino Ananí, uno de mis hermanos Con algunos varones de Judá Y les pregunté por los judíos Que habían escapado Y que habían quedado De la cautividad Y por Jerusalén Y me dijeron El remanente Los que quedaron de la cautividad Allí en la provincia Están en gran mal y afrenta Y el muro de Jerusalén derribado Y sus puertas quemadas a fuego Cuando oí estas palabras Me senté y lloré E hice duelo por algunos días Y ayuné Y lloré Delante del Dios De los cielos Capítulo 2 Vaya conmigo el capítulo 2 Sucedió en el mes de Nizam En el año 20 Del rey Artajerjes Que estando ya el vino Delante de él Tomé el vino Y lo serví al rey Y como yo no había estado antes Triste en su presencia Me dijo el rey ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo No es esto Sino quebranto de corazón Entonces temí en gran manera Y dije al rey Para siempre viva el rey ¿Cómo no estará triste mi rostro Cuando la ciudad Casa de los sepulcros de mis padres Está desierta Y sus puertas consumidas por fuego? Y me dijo el rey ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos Y dije al rey Si le place al rey Y tu siervo haya dado gracia Delante de ti Enviadme a Judá A la ciudad de los sepulcros De mis padres Y la redificaré Cierre sus ojos Padre Gracias Dios mío Te damos en esta mañana Señor Por tu palabra Dios mío Aquí hay pastores Hay líderes Hay diáconos Señor Hay obreros Aquí hay futuros ministros Señor Que han de salir A diferentes ciudades Señor A diferentes naciones Te pido Espíritu Santo De Dios Que en esta mañana Tu palabra Señor Sea como un bálsamo Para el espíritu Tu palabra Que es como martillo Que quebranta la piedra Señor En esta mañana Pueda traer luz Pueda traer dirección Señor Yo declaro Por el poder De tu palabra Que los minutos Que vienen El próximo Nehemiah Se va a levantar En esta ciudad Señor A hacer lo que Generaciones atrás No hicieron Señor Yo declaro Que alguien Dios mío Va a cambiar El curso De la historia En el nombre Poderoso de Jesús Si usted lo cree Conmigo Dele fuerte El aplauso A aquel que vive Aleluya Y dígale Señor Háblame Aleluya Oye esto porque Antes de entrar Al corazón Del mensaje Una de las cosas Que tenemos Que entender Es que Cuando vemos A este líder O a este precursor Llamado Nehemiah Podemos encontrar Podemos encontrar Diferentes Características Podemos ver En este hombre O en este líder Ciertos rasgos Y ciertas características Que necesitaríamos Y que necesitamos Aprender Para poder Desarrollar El llamado Y la visión Que Dios Nos ha entregado Yo sé que usted Conoce un poco Esta historia Pero cuando vemos La vida De Nehemiah Podemos ver Que él era un hombre Que estaba En el palacio Trabajando Él era copero Del rey Este hombre Tenía una función Importante Este hombre Tenía un cargo Importante Pero lo más interesante Es que mirando Un poco esta historia Me pude encontrar Con que aunque Nehemiah Estaba en el palacio Aunque Nehemiah Tenía una posición De privilegio Nehemiah Nunca perdió La visión Diga conmigo Visión Porque si hay Y algo que tenemos Que tener como líderes Es visión Porque cuando usted Tiene visión Usted tiene destino Cuando usted Tiene visión Usted no se deja Atrapar Por los intereses Reinantes Cuando usted Tiene visión A usted no Lo sostiene Escargo A usted no Lo sostiene Un lugar A usted Lo sostiene El propósito Alguien grita Amén a eso Oiga esto Porque mirar La vida De Nehemiah Podemos encontrar Un hombre Que aunque Estaba en un lugar Donde nada Le faltaba Donde él Tenía aire acondicionado Tenía Netflix Tenía las comodidades Tenía piscina Tenía jacuzzi Este hombre No se deja Atrapar Por este lugar Sino que este hombre Se deja Atrapar Por el propósito Así que aquellos Que tienen Para anotar Ponga Ahí en su cuaderno Una cosa Es el éxito Y otra cosa Es el propósito Hay gente Que tiene éxito Pero el propósito Se le está muriendo Hay gente Que tiene finanzas Hay gente Que está alcanzando Mucha cosa Y eso está bueno Pero que hay Con el propósito Podemos ver A un líder Que aunque Él está comiendo En la mesa Con el rey Él está comiendo En un lugar De privilegio Hay príncipes Hay ancianos Hay consejeros Pero Neemías No se deja seducir Por ese lugar Neemías Tiene una mirada Tan elevada Una mirada Tan impresionante En los asuntos Del reino Que él sabe Que nació Para algo Más grande Él sabe Que nació Para algo Mayor Yo quiero Declarar En esta casa En el nombre De Jesús Que Dios Va a levantar A los próximos Neemías En este lugar Hombres y mujeres Que se conviertan En punta de lanza ¿Hay alguien Listo para eso? Dele fuerte El aplauso A aquel que vive Entonces Lo primero Que podemos ver Es que Neemías No se deja Atrapar Por los intereses Neemías Es cautivado Por el propósito Aquellos que están Anotando Anoten Hay caminos Que te llevarán Al éxito Pero te alejarán Del propósito Anoten Porque esto Es muy importante Hay gente Que está Tan atrapada En los asuntos Terrenales Que se han olvidado De los asuntos Celestiales Y tenemos Del propósito Y su asignación Neemías Es el tipo De líder Que está En peligro De extinción Anote ahí Neemías Es el tipo De líder Que está En peligro De extinción ¿Por qué Pastor? Porque hoy Mucha gente Corre detrás De sus afanes Hoy mucha gente Corre detrás De sus deseos Hoy mucha gente Corre de atrás De sus cosas Personales Por las cosas Triviales Pero son pocos Los que están Listos Y dispuestos En abandonar El palacio En dejar su comodidad Y empezar a ir En pos de aquello Que Dios Está queriendo hacer Necesitamos Levantar líderes Con el corazón De enemías Necesitamos Levantar Liderazgo Que entiendan Que aunque hoy Quizás no haya Mucha fama Aunque hoy No haya mucha Grandeza Lo más importante Es estar en el lugar Donde Dios Te quiere Lo más importante Es hacer La obra Que Dios Te encomendó ¿Alguien grita Amén? Oiga esto Aplauda Si va a aplaudir Pero hágalo Con ganas Amén La segunda Cosa Que yo puedo ver Es que aunque Neemías Estaba en un lugar De privilegio Neemías Sabía que el lugar Más importante Era estar Donde Dios Lo quería Anote ahí Una cosa Es lo que yo quiero Y otra cosa Es lo que Dios Quiera hacer De repente Hoy usted Podía estar En su casa Mirando la tele Calentito Porque Hace un poquito De frío Encima Sergio Se olvidó De ponerse Las medias Me dice Pastor Yo tengo frío Amén Pero cuando usted Está sintiendo El llamado Y está sintiendo La voz de Dios Usted se Desprende De sus comodidades Usted se Desprende De las cosas Triviales Para conectarse Para conectarse A las cosas Espirituales Por eso Vemos un hombre Que abandona El palacio Vemos un hombre Que deja Sus comodidades Anote ahí El hombre Con el corazón Conforme a Neemías Se desprende De las cosas Materiales Se desprende De las cosas Triviales Para accesar A las cosas Espirituales Así que Podemos ver En este hombre Que es un hombre Desprendido ¿Cuántos Desprendidos Hay? Entonces Hoy usted Le va a dar Lo mejor Al Señor Claro Porque hay gente Que a la hora ¿Cuántos Quieren recibir? Pero son pocos Los que quieren dar Y hay una siembra Que es la O mejor dicho Hay una ley Que es la ley De la siembra Y de la cosecha Conforme usted Está sembrando Usted va a recibir Y hoy usted Está sembrando Tiempo En esta casa Hoy usted Quizás podía salir A pasear Podría salir A recrearse Pero hoy usted Dejó su lugar De confort Para conectarse Con lo que Dios Quiera hacer Y yo vengo A decirle a usted En el nombre De Jesús Que lo que hoy Usted está sembrando Lo va a recoger En los próximos minutos Dios va a desatar Gloria Dios va a desatar Presencia Dios va a activar Dones Dios va a activar Ministerio Hay un Neemías Que se va a levantar En el nombre De Jesús ¿Alguien grita Amén? Mira lo que está Al lado tuyo Y decirle Tienes una cara De Neemías Impresionante Entonces Podemos ver Un liderazgo Podemos ver El líder Que nos está Trazando un camino Un líder Un líder Que está dispuesto A soltar Sus intereses Personales Un líder Que no tiene excusa Un líder Que no pone Justificaciones Un líder Que puede ver La necesidad Anote ahí Tercer punto Neemías Puede ver La necesidad Del pueblo Neemías Puede ver La necesidad De sus hermanos Neemías No está siendo Cautivado Por algo natural Él está siendo Seducido Por algo espiritual Entonces Cuando entendemos Que para poder Desarrollar El propósito Y la visión De Dios Necesitamos Un corazón Como el de Neemías Vamos a estar listos Para poder recibir Coordenadas Del cielo Entonces Podemos ver Este líder Que una de las cosas Que tiene Anote ahí Neemías Tiene sensibilidad Espiritual ¿Qué quiere decir Eso pastor? Dice la escritura El capítulo 1 Que cuando Neemías Preguntó Por sus hermanos Él preguntó Por el pueblo De Jerusalén Cómo estaba Y él recibe La noticia De que Jerusalén Estaba devastada De que sus hermanos Estaban caídos De que el pueblo Estaba en afrenta Estaba en vergüenza Dice Neemías Yo me senté Y lloré E hice duelo ¿Sabe por qué? Porque cuando Cuando un hombre Y una mujer De Dios Tiene sensibilidad Espiritual Usted no se goza Por el pecado O el error De aquel que cometió Usted se duele Cuando usted Es un hombre Que tiene sensibilidad Espiritual Cuando alguien Comete un pecado Cuando un pastor Cae de la gracia Cuando una iglesia Se cierra Cuando alguien Está pasando Un momento Adverso En su vida Usted se duele Porque usted Entiende Que el que cayó No es su enemigo Sino su hermano Tócalo al que está Al lado tuyo Con misericordia Y decirle No eres mi enemigo Tú eres mi hermano Por eso es que Si Pedro Juan y María Hoy no vinieron Al congreso Hoy no vinieron Al taller No esté pensando Mal en su mente Ese desgraciado No, no, no Usted tiene que pensar Algo le está pasando Yo lo voy a llamar Lo voy a visitar Porque entiendo Que el que se quedó Es parte del reino Entonces vemos Que enemías Tiene sensibilidad Y una de las cosas Que se ha perdido En este tiempo En el pueblo de Dios Es la sensibilidad Espiritual Es sentir La misericordia Y la compasión Por aquellos Que se han caído Por aquellos Que se han quedado Pablo dice Ustedes que son espirituales Restauren A los débiles De la fe Si usted se cree Superior a otro Entonces Estiéndale la mano Al que está abajo Para que él También pueda llegar Estiéndale la mano Al necesitado Para que él pueda También alcanzar salvación Dios necesita Levantar líderes Con sensibilidad Que puedan sentir La necesidad Que puedan ver El dolor Líderes que estén Dispuestos a hacer Lo que otros no hicieron Gloria a Dios La pregunta es En esta mañana ¿Hace cuánto Dejaste de sentir Compasión y misericordia Por el perdido Hace cuánto Dejaste de llorar Y de quebrantarte Al ver el estado De tu ciudad A ver el estado De tus hermanos De los de tu pueblo A ver el estado De aquellos Que hoy quizás Están en una condición Difícil Que están en una situación Donde quisieran Levantarse Pero no pueden Donde quisieran Regresar a la casa De Dios Pero están atados ¿Hace cuánto Usted no siente La necesidad Y no siente En su corazón La responsabilidad De hacer algo Por aquellos Que han caído Es más fácil Condenar Es más fácil Juzgar Es más fácil Levantar el martillo Y dar una sentencia Y decir Fulano cayó Porque cometió Porque cometió Un pecado Me engano Está así Porque desobedeció Fíjese que Enemías No se levanta Como juez Sino que Él se levanta Como un abogado Como un intercesor Míralo Al que está Al lado tuyo Y decirle Cambia la cara De juez Y pone cara De abogado ¿Qué quiere decir Eso pastor? Que deje De andar Condenando a la gente Deje de andar Suponiendo Deje de andar Soltando juicio Póngase a aclamar Póngase a orar Póngase a interceder Para que Dios Levante al que Que se cayó Para que Dios Restaure al que Se perdió ¿Alguien dice amén? Entonces ponga Inemías Anote lo que tienen Para anotar No se levanta Como un juez Inemías Se levanta Como un intercesor Y que es un intercesor Alguien que se pone En el medio Alguien que viene A traer paz Alguien que es Un intermediario Alguien que está Siendo vallado Alguien que se pone En el lugar De otros Para sentir Y para poder Hacer guerra Dios está queriendo Despertar liderazgo Con estos rasgos Y estas cualidades El cuarto punto Que podemos ver En Emías Es el que Él tiene misericordia ¿Usted recuerda La parábola De los dos deudores? Que cierto deudor Le debía Cierta cantidad De dinero Al rey Y cuando el rey Lo llama a cuenta Este hombre Se quebrante Le dice Señor Ten misericordia De mí Ten compasión De mí Dice que el rey Fue movido A misericordia Y le canceló La deuda Le perdonó La deuda Pero este siervo Tenía otro Conciervo Que le debía Ciertos denarios Y cuando lo ve Le dice Págame Y el siervo Le dice Espérame Que yo te voy De pagar Y dice Que él Lo maltrata Y dice Que lo envía A la cárcel Y cuando el rey Se entera De eso Le dice Siervo Malo Tú no pudiste Hacer misericordia Así como yo Tuve misericordia De ti Hay gente Que tiene amnesia Hay gente Que se le ha olvidado Cuán miserable Estaba su vida Cuán perdido Usted estaba Por eso Es que cuando usted Alcanza la misericordia Lo que usted Tiende Es misericordia Pero a veces Queremos condenar A veces Queremos juzgar Y Dios dice Así como yo Te perdoné Yo te restauré Yo te levanté Yo te estoy usando Quiero que te levantes Y extiendas La misericordia Aquellos que se cayeron Aquellos que están perdidos Quiero que lo mismo Que yo hice contigo Lo hagas con tu prójimo Porque cuál es El segundo mandamiento Amarás Lo sabemos aquí Pero no se nos reveló aquí Diga conmigo Una cosa Es el conocimiento Pero otra cosa Es la revelación El conocimiento Te nutre el cerebro Pero la revelación Te cambia el corazón Entonces cuando Usted se le revela Lo que Dios hizo En su vida Lo que usted recibe De gracia Lo da por gracia Por eso es que Pedro y Juan Le dicen al paralítico No tengo plata Ni oro Pero lo que yo tengo Te doy Mira lo que está Al lado tuyo Y decirle ¿Qué estás dando En este tiempo? Porque nadie puede dar Lo que no tiene ¿Verdad? Entonces vemos Un hombre Que está extendiendo Misericordia Vemos un hombre Que está extendiendo Compasión Porque es lo que Él tiene en el corazón Y cuando usted Tiene compasión Y misericordia Usted se levanta Para restaurar Lo que está dañado Anote ahí Quinto punto Neemías Es el líder Que se levanta Para restaurar Lo que está dañado Dios quiere levantar Un liderazgo sólido Dios quiere levantar Ministros Díaz con los pastores Que sean Llenos de amor Llenos de compasión Llenos de misericordia Dios quiere levantar Una iglesia Que pueda sentir Una iglesia Que se pueda quebrantar Dios está levantando Una generación De Neemías En esta ciudad Porque déjame decirte Que lo que no sucedió Años anteriores Dios lo va a empezar A hacer con tu vida Te vas a levantar A restaurar tu casa A levantar tu matrimonio Te vas a levantar A restaurar tu familia La unción Que estaba Neemías Es la unción Que está en ti Alguien tiene que entender En esta mañana Que el Espíritu de Dios Está en ti Y si el Espíritu Santo De Dios está en ti Todo lo que se dañó Volverá a su origen Volverá a ser restaurado Yo no sé cuántos Pueden creer eso Pero Dios te trajo En este día Para decirte Hijo Voy a restaurar Tu entorno Entonces vemos A este hombre Que va más allá De lo que él quiere Y de lo que él necesita Neemías deja el palacio Para trabajar con escombro Cuando usted ve la historia Usted se va a dar de cuenta Que Neemías llega A la ciudad De Jerusalén Y cuando él llega Todo estaba prendido Fuego Todo estaba devastado Que hombre Que hombre Está dispuesto A dejar su lugar De comodidad Para ir a trabajar En medio de una ciudad Que estaba toda Devastada Y destruida Cuántos de nosotros Estamos listos En dejar ciertas cosas Para asumir otras Cuántos de nosotros Estamos listos En soltar aquello Que parece seguro Para empezar a hacer La obra del Señor Cuántos de nosotros Estamos listos En dormir poco En dejar muchas cosas Que son buenas Para atender Otras que son importantes Vemos un hombre Que no pierde visión Vemos un hombre Que está listo Para hacer lo que otros Quizás no querían hacer Por eso es que Dios Se está buscando líderes Con el corazón de enemías Dios se está buscando Mujeres con el corazón De enemías Dios se está buscando Que se levanten En esta ciudad Alguien que esté dispuesto A restaurar Lo que el mundo Condenó Hay gente que muchas veces Dice Este no cambia más Esta no cambia más Si mirá Lleva años Lleva meses Lleva días Y Dios dice Estoy buscando un enemías Que esté listo A ir Donde otros No quieren ir Estoy buscando Un enemías Que esté listo En meterse Donde otras No se quieren meter Fíjese que vemos Anemías Que se mete En una tierra Donde nadie Quería entrar Yo no sé Si alguien está listo Pero los próximos días Dios te va a llevar A ciertos lugares Que están devastados Que están destruidos Dios te va a llevar A ciertas familias Que no tienen esperanza Que no tienen salvación Y tú te vas a convertir En la respuesta En la salida Que los lleve A encontrarse Con el Dios del cielo Alguien puede gritar Amén a eso Alguien puede darle Un aplauso poderoso Al que vive Y vienen días Donde Dios Te va a levantar Como un redificador Entonces vemos Anemías Que entra en un lugar Donde nadie Quería entrar Porque Dios Te va a llevar A lugares Donde pocos Quieren ir Dios te va a llevar A restaurar cosas Que muchos creen Que no serán Restauradas Neemías sabe De que él Lo único que necesita Es la aprobación Y el respaldo De Dios Capítulo 2 Dice que cuando Neemías Está ejerciendo Su oficio El rey Lo mira al rostro Y le dice Neemías ¿Por qué Está triste Tu semblante? Esto no es Ninguna enfermedad Esto es Quebrantamiento De corazón Diga conmigo El rey Y Neemías Se conocían ¿Sabe por qué? Porque eso me habla De una relación Porque si el rey Supo darse cuenta Que el semblante Que tenía Neemías Era porque había Algo en el corazón Que no estaba bien Eso me da a entender De que había Una relación En otras palabras Neemías Tenía una relación Con el rey El sexto punto Que usted tiene Que anotar Es que cuando Tenemos relación Con el rey De reyes Y señor De señores Todas las cosas Serán reveladas Cuando hay Intimidad Con Dios Cuando hay Relación Con Dios Dios no solamente Te conoce a ti Sino que también Tú lo conoces A él Yo siempre digo Que una cosa Es trabajar Para Dios Y otra cosa Es trabajar Con Dios Una cosa Es que usted Trabaja en la empresa Más reconocida Pero eso no quiere decir Que usted tenga Contacto con el dueño Usted puede trabajar En el lugar Más reconocido Pero nunca haber Conocido al dueño De ese lugar Hay gente Trabajando Y sirviendo En el ministerio Pero no tiene relación Con el dueño Del ministerio Así que anote ahí Neemías Tenía relación Con el rey Una de las cosas Que va a ser Efectivo Nuestro liderazgo Es cuando tengamos Una relación Con el Señor Es cuando desarrollemos Una relación Tan fina Con el Espíritu Santo De Dios Que no solamente Estemos envueltos En el trabajo Sino que estemos Envueltos En la presencia De Dios Una de las cosas Que necesitamos A veces estamos Tan atrapados En la obra A veces estamos Tan absorbidos Por la demanda Que nos olvidamos De entrar Al lugar secreto Que nos olvidamos De hacer contacto Con el Espíritu De Dios Usted será efectivo Cuando usted Y Dios Sean el conjunto Completo El conjunto Perfecto Neemías Tenía relación Con el rey Hay gente Que trabaja mucho Pero no hace contacto Con el Espíritu Santo Hay gente Que está tan Envuelta En el ministerio Fíjese Que una de las cosas Que más me impresionó Del ministerio De Cristo No fueron los milagros No fueron los muertos Resucitarse Sino que Dice la Biblia Que después De cada servicio Después de cada milagro Y él se iba Y él se iba A un lugar aparte Y él se iba Al desierto Orada Porque nunca Jesús permitió Que la necesidad De la gente Lo saque De estar cerca De la presencia De su Padre Anote ahí Nunca La necesidad Externa Puede afectar Mi relación Interna Si usted Quiere ser efectivo En el liderazgo Tiene que entender Que lo primero Que tiene que Ocupar su corazón Es el Espíritu Santo De Dios Hoy muchos líderes Se cansan Muchos líderes Se frustran Muchos líderes Ya no están Funcionando En la dimensión Que tienen que Funcionar Porque su relación Cada vez Es más Descomprometida Su relación Cada vez Es más raquítica Y nunca Puede la obra Sacarte del lugar Más importante Que es estar A 45 centímetros Del suelo Fíjese que La Biblia dice Que Daniel Oraba ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Y cómo Que este hombre Puede orar Tres veces al día? Si Daniel Es gobernador Si Daniel Está en una Posición Muy elevada Entonces yo Puedo dar De cuenta Que el lugar O la posición Nunca Disminuyeron La relación Que Daniel Tenía con Dios Daniel Estaba en Babilonia Pero Babilonia Nunca entró En Daniel Entonces eso Me da a entender De que hay gente Que cuando no era Nada Oraba mucho Pero que hoy Son algo Oran poco Ese no es el asunto Usted tiene que ir De aumento En aumento Dice la Biblia Que iremos De gloria En gloria Y de victoria En victoria Cuando Dios Más te use Cuando Dios Más te promueva Más relación E intimidad Tú tienes que tener Con él El liderazgo Que Dios Quiere levantar Es un liderazgo Sólido Es un liderazgo Que tenga contacto Con el rey La pregunta es En esta bendita mañana ¿Hace cuánto Usted no tiene Contacto con Dios? ¿Hace cuánto Usted perdió Su relación Con Dios? Estamos tan llenos De ocupaciones Estamos tan llenos De actividades Que nos olvidamos Que lo más importante Es estar cerca De su presencia El rey Lo mira en Emías Y el rey Sabía que Lo que había En su semblante Era porque Algo no estaba Funcionando Bien en su corazón Cuando usted Llega a tener Una relación Tan fina Con Dios O cuando usted Tiene una relación Con un amigo Con un familiar Con solamente Mirarlo al rostro Usted se da cuenta Lo que le está pasando ¿Sí o no? Porque usted Lo conoce Dios te conoce Pero el asunto Es que nosotros Muchas veces No conocemos A Dios A veces No entendemos Las intenciones Y las temporadas De Dios Por eso es que El rey Cuando lo ve Se da de cuenta De que algo No está bien En Emías Y Dios Te trajo En esta mañana Para decirte Hijo Quiero que Vuelvas a hacer Contacto Conmigo Quiero que Vuelvas a Recuperar Esa pasión Quiero que Vuelvas a Recuperar Esa sensibilidad Quiero que Vuelvas a Desesperarte Por mí Yo no sé Si alguien Se ha enamorado Alguna vez ¿Cuántos Se enamoraron Alguna vez? Aunque sea De un amor Platónico ¿Verdad? ¿Verdad que Cuando usted Está enamorado Usted Lo quiere expresar ¿Sí o no? Usted lo quiere Escribir En las paredes No sé En cualquier lugar Usted le quiere contar A su amiga O a su amigo Pero que hay algo Que está sintiendo Por dentro Entonces Si usted Está tan enamorado Tan apasionado Y usted Lo quiere hacer saber Y gritar A los cuatro vientos ¿Cómo es posible De que si hoy Usted Esté tan enamorado Del Señor Usted no se lo cuenta A nadie Usted no le predica A nadie Usted no le habla A nadie Eso me da entender De que hay un fuego Y hay un amor Que se apagó Pero yo quiero creer En esta mañana De que Dios Te va a volver A encender De que Dios Te va a volver A levantar Y vas a anunciar A Cristo Más que nunca Y vas a predicar Del reino Más que nunca Alguien puede gritar Amén A eso Dios Está levantando Una generación Apasionada Una generación Que no solamente Fluya en los tones Que no fluya Solamente en la gracia Sino que tenga Contacto con Él Que tenga Cercanía con Él Una generación Que lo conozca Una generación Que sepa Que aunque esté pasando Lo que esté pasando El Dios Que yo conozco Es el mismo de ayer Es el mismo hoy Y seguirá siendo El mismo mañana El mismo que me libró Ayer Lo medirá siendo hoy Y lo va a continuar Haciendo en los próximos días Pero necesitamos Adquirir estas características Necesitamos ser gente Y ministros Y líderes Como Neemías Gente que le diga Señor No me importa el éxito De este mundo Me importa cumplir Con mi propósito Usted nació Con un propósito Y una asignación Específica Dios lo creó Para un tiempo Y una temporada Específica Dios te plantó En una ciudad En un barrio Dios te plantó En un pueblo Yo no sé Donde usted vive Pero créame Que ese es el escenario Donde Dios te va a usar Créame que hay gente Que Dios va a traer Para que usted las sane Para que usted las restaure Para que usted los levante Eres el Neemías Oye esto Neemías Se convirtió En la respuesta De toda una nación Y yo vengo A decirte a usted Que por causa De Jehová Muchos vendrán a ti Usted será la respuesta De esta nación Usted será la respuesta De su ciudad Usted se va a convertir En el hombre Y en la mujer Que Dios levante Para traer sanidad Que Dios levante Para traer restauraciones Hay un Neemías Dentro tuyo Que Dios lo va a empezar A despertar Empezarás a ver Más allá De tu necesidad Empezarás a ver Más allá De lo que tus ojos Te puedan mostrar Porque el Espíritu De Dios Te empezará A mostrar Lo que Él Quiere hacer Y donde Él te quiere llevar A veces Estamos tan Encerrados Nuestro mundo En nuestras Ocupaciones Y necesidades Y Dios dice Levanta la mirada Porque hay una tierra Donde te quiero enviar Levanta la mirada Porque hay necesidades Que necesitan ser suplidas Levanta la mirada Porque yo quiero activarte Para que sanes Restaures Y levantes Hay una unción Dentro tuyo Que es la unción De restaurar Todas las cosas El Espíritu de Dios Está en ti Libro de Isaías Dice Por cuanto me ha ungido Y me ha enviado A predicar Las buenas nuevas De salvación Anunciar Apertura de cárcel A liberar A los cautivos Y proclamar El año Agradable Del Señor Y si el Espíritu De Dios Está en ti Usted no puede Estar quieto Porque el séptimo Punto Es que Neemías Era un hombre Que estaba en movimiento ¿Cómo estaba Neemías? Sacudilo Al que está Al lado tuyo Y decirle O te mueve O yo te empujo Porque hay muchos Neemías Entretenidos En el palacio Dice Yo quiero que te muevas Yo quiero que vayas A lo próximo Que quiero hacer Yo quiero que te actives Yo quiero que empieces A funcionar Hay liderazgos Que han dejado De funcionar Y Dios lo trajo A este taller Dios te trajo En esta mañana Para ponerte En movimiento Para activar Tus ministerios Para activar Tus dones Hay gente Que funcionaba En una dimensión Profética Hay gente Que funcionaba En los milagros Hay gente Que funcionaba Bajo una unción De evangelistas Pero algo pasó Que te detuvo Algo pasó Que te frenó Pero hoy El espíritu de Dios Te va a activar Te va a levantar Y vas a volver A funcionar Alguien lo puede creer Alguien lo puede celebrar Dios te va a poner En movimiento Porque todo lo que es nacido De Dios Siempre está En movimiento Dios nunca Se queda quieto Por eso es que Jesús dice Mi padre Hasta esta hora Trabaja Y yo también Trabajo Mira lo que está Al lado tuyo Y decirle Deja de ser vago No, no Es que yo trabajo No, yo estoy hablando De una vagancia espiritual Porque hay gente Que está tan gorda Tan llena de profecías De dones Y de ciencias Y dice Listo Yo me salve Dice Dios No, hay familias Que todavía Te están esperando Hay naciones Que están aguardando Por ti Hay lugares Que están esperando A un hemías Que llega a ese lugar Hay vecinos Hay amigos Hay una ciudad Que está gimiendo Por la manifestación De los hijos de Dios Cuando un hemías Se da de cuenta Lo que está pasando En su tierra Dice la Biblia Me senté Y lloré E hice duelo Hemías no se quedó De brazos cruzados Hemías Se levantó Para hacer Lo que pocos Quieren hacer Mientras Porque yo me imagino Que no fue el único Que se había enterado De la condición Del pueblo de Dios Pero fue el hombre Que aunque otros No quisieron ir Él dijo Señor Enme aquí ¿Cuántos le pueden decir Al Señor Señor envíame a mí Tengo fallas Tengo errores Estoy lleno de fragilidades Pero yo quiero ser El instrumento Que tú vas a usar Dios no está buscando Gente capacitada Dios está buscando Gente disponible Dios no está buscando Gente con mucho intelecto Dios está buscando Gente con un corazón Sensible Yo siento la unción De Dios aquí Deja de poner Tantas excusas Y tantos pretextos Y dile Señor Donde otros no quieran ir Yo estoy dispuesto a ir Señor Sea una villa Sea las grandes ciudades Donde tú quieras A la hora que tú quieras Enme aquí Señor Y es que el tiempo Se agota Y hay gente Que se está muriendo Pero quiero levantarme Para restaurarlo Para sanarlo Y para liberarlo Hay una unción Dentro tuyo Y es la unción De Neemías Neemías se levanta Y aquí sucede El primer avivamiento De toda la historia Dios no necesitó Un ejército Aquellos que toman Nota Noten ahí Dios no necesitó Un ejército Dios necesitó Un hombre Dios no está Necesitando De mucho Dios cuenta Con lo que tú tienes Dios necesita A veces decimos Señor Cambia mi casa Mi familia Dios dice Levántate tú Y los tuyos Serán salvos Ponte cuenta tú Y los tuyos Van a regresar Neemías se levanta Y él emprende Un viaje ¿Qué hace él? ¿Qué hace Neemías? Tócalo al que está Al lado tuyo Y decirle Hoy vamos a emprender Un viaje ¿Cuál viaje Pastor? De salir de la comodidad Y empezar a funcionar En el ministerio ¿Qué viaje Pastor? De salir de mi lugar De confort Y empezar a trabajar En la obra del Señor ¿De qué viaje Usted me habla Pastor? De lo natural A lo sobrenatural Porque dice la escritura Que cuando Neemías Emprende el viaje El rey le suelta Los recursos Le envía carpinteros Le envía en vaniles Todo lo que usted necesita Para desarrollar La visión Y el propósito De Dios El padre Se lo va a liberar Porque donde Hay visión Hay provisión Donde hay visión Hay recursos Los recursos vienen Cuando usted tiene Un plan de trabajo Un proyecto Cuando usted le dice Señor Quiero ver esto En mi vida Quiero ver esto En mi casa Quiero ver esto En mi liderazgo Quiero ver esto En el ministerio Entonces Dios dice Ahora yo estoy viendo Que hay visión en ti Y yo te voy a conectar Te voy a soltar Los recursos Y te voy a enviar Lo que necesita Dice el capítulo 2 Que cuando Neemías Le dice al rey Permíteme que yo Haga este viaje Y dice la escritura Que el rey Les proveyó Todo lo que Él necesitaba Porque cuando usted Se conecta Y cuando usted Se alinea Al centro De la voluntad De Dios Porque una cosa Es donde usted Quiere estar Pero otra Diferente Es donde Dios Lo quiere introducir Deje de buscar Su voluntad Y busque agradar A Dios Deje de buscar Su comodidad Y busque de hacer La voluntad Del Señor Porque Dios No te va a llevar Donde usted Quiere ir Sino donde usted Necesita estar Diga conmigo Dios no me va a llevar Donde yo quiera ir Sino donde necesito Estar O si no Pregúntele a Ezequiel Pastor Chura Donde lo envía El Espíritu A Ezequiel En el capítulo 37 Donde lo envía Yo no escucho nada Donde lo envía El Espíritu No lo lleva A las playas De Río de Janeiro Claro El Espíritu Lo lleva A una tierra Donde todo Estaba devastado Lo lleva A un cementerio Donde todo Estaba seco Y sin vida Pero diga conmigo Ese cementerio Tenía un propósito De levantar Un gran ejército Lo que usted Piensa que está Muerto Que está seco Y que está perdido Dios dice Yo veo un ejército Que se está por despertar Lo que usted cree Que está llegando Al final Dios dice Este es el principio De algo glorioso Y extraordinario Que yo estoy A punto de hacer Por eso es que Dios te va a cambiar La visión Dios te va a abrir Los ojos Y te va a hacer ver Que en medio De tanta oscuridad Tú eres la antorcha Que llevará a la luz Que en medio De tanta problemática Tú eres la solución Para muchos problemas ¿Alguien grita amén? Es que si usted Entendiera Quien es usted O mejor dicho Si usted supiera Quien tiene al lado Miralo a que está Al lado tuyo Y decirle Ni te imaginas Al lado de quien Está sentado Porque si usted Supiera quien Está sentado Al lado de usted Usted se tomaría Una foto con él Y la pondría En el muro De su Facebook Claro que sí Aunque usted No lo sepa Usted es más importante Que el presidente De la nación Y no lo digo Para que a usted Se le infle el pecho Porque gente No va a poder salir De esa puerta ¿Verdad? Usted tiene El poder De cambiar El destino De mucha gente En usted Está la autoridad Para cambiar El curso De una nación Si usted Entendiera Que usted Es una extensión Del cielo En la tierra Y que todo Lo que usted Necesita Al padre Lo va a respaldar Usted se levantaría Y dejaría De estar llorando Por dos o tres Problemas Y diría Señor Yo nací Para abrir tu gloria Yo nací Para restaurar ciudades Yo nací Para levantar Familia Yo nací Para sanar Enfermos Yo nací Para alterar El curso El curso De muchas vidas Usted lleva Algo tan poderoso Dentro de usted Que muchas veces No nos damos De cuenta Neemías Se levanta Y ocurre El mayor De los avivamientos La ciudad Que estaba devastada Destruida Sin esperanza Ahora esta ciudad Volvió a cobrar vida Esta ciudad Volvió a funcionar Esta gente Empezó a cobrar Esperanza Y lo primero Que hace Neemías Es reconstruir Las murallas De Jerusalén Lo segundo Que hace Neemías Es asignar cantores Adoradores Es traer el libro De la ley Porque cuando Dios Te envía Dios te respalda Cuando Dios Te envía Él te sostiene Yo le estoy hablando A pastores A diáconos A líderes Y a ministros Yo te estoy diciendo Que si Dios Te puso en la obra Él te va a respaldar Porque todo lo que Dios Comienza Él lo termina Todo lo que Dios Empezó contigo Lo terminarán En tu casa Lo terminarán Tus hijos Y lo va a hacer En el nombre de Jesús Así que goce Se alegre Porque todo lo que El Padre Empezó Él lo va A completar Alguien puede Gritar Amén A eso Tócalo Aquí está Al lado tuyo Lo que viene Decirle Es más poderoso De lo que estás Viendo Viene un despertar Del Espíritu Viene una ola Del Espíritu Neemías Neemías Empezó Empezó Solo Pero terminó Siendo Cientos De miles Hoy posiblemente Te sientes Solo Hoy posiblemente Sean cuatro Sean cinco Pero déjame decirte Que vienen días Donde te vas a multiplicar Yo quiero que usted Levante las manos Yo quiero profetizar Dios va a multiplicar Lo que Él puso En tus manos Dios va a multiplicar Lo que puso En tu casa Lo que Dios empezó Será multiplicado Al treinta Al sesenta Y al ciento Por uno Así que gózate Alégrate Porque esa obra Va a crecer Porque esa visión Va a prosperar Y porque todo Lo que Dios Se va De Dios Te va a extender En el nombre Poderoso de Jesús Apláudale Aquel que vive Y diga Papá Yo lo creo Alguien se va A levantar En esta mañana Y va a volver A sentir La voz de Dios Yo no sé Si usted se acuerda Cuando Dios Lo usaba Cuando Dios No bastaba De que Dios Te hable Ni dos Ni tres Ni cuatro veces Solamente una palabra Era suficiente Para usted levantarse Y hacer lo que Dios Le mandaba hacer Solamente una visión Una dirección Del Espíritu Así que usted Deje su lugar Y vaya a hacer Lo que el Espíritu Le mandaba hacer Vienen esos días Dice el Señor Donde te voy a usar Como lo solía hacer Vienen esos días Dice el Señor Donde te voy a enviar Y vas a ver Mi obra completa Vienen esos días Dice el Señor Donde verás Mi respaldo Verás mi respuesta Y entenderás Que fui yo Quien te llamé Porque usted No lo llamó La institución A usted lo llamó El cielo A usted no lo llamó El hombre Aunque Dios Le puso una autoridad Y un pastor Pero el que lo llamó Fue Cristo Y su llamado No es de la tierra Es de allá arriba Mira lo que está Al lado tuyo Y decirle Vos no sos De este mundo Vos sos del mundo De más arriba Ya si usted supiera Quien es Dejaría de llorar Como una magdalena Y de ponerse mal Por cualquier cosa El diablo Corre de usted Y usted está corriendo Del diablo Hay gente Propósito El Padre Ni si por el fuego Él no podrá quemarte Porque yo Estoy contigo Y si Dios Está contigo Tú y Él Son mayorías Y lo que venga En contra de ti Tendrá que retroceder En el poderoso Nombre De Jesús Aleluya Póngase de pie Yo voy a invitar A los adoradores Vamos a hacer Un llamado En esta mañana Porque yo sé Que hoy Esa unción Que había en el mío Se va a activar En tu espíritu Hay gente Que va a volver A sentir Esa pasión Ese fuego Hay gente Que va a volver A sentir Ese río Del espíritu Hay gente Que en esta casa Dios la va a levantar Con un liderazgo Tan sólido Con un liderazgo Tan poderoso Que lo que viene Por delante Es un avivamiento Así que yo voy a invitar A los salmistas A los músicos Que podamos adorar Al Señor Y allí donde tú estás Cierra tus ojos Y empieza a hablar Con el Padre Dile Señor Yo quiero ser Ese enemía Dile Señor Quiero volver A recuperar Esa pasión Quiero volver Anda Shanda Aquí Malaba Shanda Aquí Vamos Empiece a orar Empiece a orar Algo se va a despertar En esta mañana Usted no está aquí Por estar Usted está aquí Porque Dios lo trajo Usted está aquí Porque el espíritu De Dios Lo sacó Y lo trajo Porque este es el lugar Donde Dios lo quiere Aunque hay guerra Aunque hay batalla Dios Dios te está diciendo El enemigo Podrá levantarse Como río Pero mi espíritu Te sostiene Dice el Señor Lo que empecé Lo voy a terminar La catea La catea Santo de Dios Dios sé Sé que tú me trajiste Para activarme Sé que tú me trajiste Señor Randa Shanda Todo volverá a funcionar Todo 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 Aleluya Aleluya El espíritu De Dios Está aquí Ah Sembraste 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 Trabajaste Y haraste la tierra Dice el Señor Vienen los días Hijo mío Donde el fruto Se dejará ver En este Tiempo Dice el Señor Yo traigo Un activamiento Yo traigo Un despertar Hay un fuego Que empezó A arder Hay una pasión Dentro de ti Que te consume Que te empuja Y te lleva a hacer Lo que muchos No quieren hacer Lo que el diablo Quería detener El Padre Lo va a multiplicar Lo que el diablo Quería callar Vienen días Dice el Señor Donde la ola De mi espíritu Va a visitar Esta casa Y todo lo que Estaba seco Y sin vida Volve Ahí está la unción De Dios Hay una unción Que te arropa Hay una unción Que te arropa Voy a interrumpir Tu servicio Voy a interrumpir Tu agenda Dice el Señor Porque lo que Me te viste pidiendo Te lo voy a dar En la Ore, 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 ore Hay algo que está pasando Ramashande Ri, be, 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 be Y re, be, 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 be La presencia de Dios está aquí Laika, seika Ri, bashanda, quima, lavastevi Algo se está activando Hay enemías aquí Hay enemías aquí La anda, seika, levastev Dios te dice Yo estoy contigo Yo estoy contigo Yo estoy contigo Si hay alguien en esta mañana Que diga Señor Esta palabra es para mí Si hay alguien en esta mañana Que diga Señor Me voy a levantar como un nemiah Yo quiero contar hasta 13 Y a la cuenta de 13 Usted va a dejar su silla Y va a venir al altar A la cuenta de 13 Proféticamente usted va a decir Señor Dejo mi lugar de comodidad Y respondo a tu llamado Uno Corre, corre, corre enemía Dios te está llamando Dios te está llamando Dos Algo se va a despertar Viene, viene, viene Viene, viene, viene Una unción fresca Laica seca Ítala Que caen, que caen Hay victoria para ti Llena, 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 llena Espíritu Ahora Saca la Baja Sopla, sopla 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 Dios Ahora Venga, Samahanda Algo se activa Algo se activa Algo se activa En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Podrás hacer lo que no podías hacer Volverás a funcionar El Espíritu de Dios Está aquí Cayenda Está Le estarí bajando La Baja Lama Lo que necesitas Yo te lo proveo Yo veo planes Veo planes Veo proyectos de Dios Eres un hombre de visión Y Dios te va a soltar Los recursos Lenda Que y ala Está aquí Alaja Prepárate Dice el Señor Porque traigo un despertar Alesta Y en Saquialá Yo lo voy a hacer Todo lo que se dañó Todo lo que se dañó Volverá a ser restaurado On Shaleika Y puedo ver con claridad Mi fe Mi fe se está encendiendo Vamos, ore, 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 ore El Espíritu de Dios está aquí Rebebebebebe Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Hay presencia de Dios aquí Hay fuego de Dios aquí Llena, llena, llena Saja Te voy a usar Dice Dios Porque eso es lo que tú me pediste Padre, úsame Y Dios te dice Prepárate Porque llenaré tu boca De mis palabras Ándala Más Me da paz Me da seguridad Llena, llena Llena, llena Llena, llena La saquimaja Reba stevia Toma lo que es tuyo Dice Dios Toma lo que es tuyo Toma lo, toma lo, toma lo El Espíritu de Dios está aquí Nueva fuerza son las que vienen Nueva fuerza Vas a conquistar la tierra Vas a pisar la promesa Le saquimaja Le saquimando llama Porque fui yo quien te llamó Porque fui yo quien te levantó Todo será nuevo Y es tu amor que me sostiene Todas las cosas yo las hago nuevas El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que veo Vamos, dígaselo Tu tienes Reba Reba Baba Shereba Anda Kima Los que están atrás Vengan hacia adelante Hay una unción aquí Los que están atrás Vengan Vengan hacia adelante Queiza Enda Sojalá Dios te está marcando con fuego Tu vida no será la misma Vienen días de visitación Vienen días de frescura Yo te escuché dice el Señor Yo te oí Y tu respuesta es respondida El Espíritu de Dios está aquí Enda La mandará La presencia de Dios está aquí Algo está cayendo aquí Vamos, adórele Yo te envío Yo te envío No tengas temor Dice el Señor Porque todo lo que necesitas Te voy a proveer Caiza Y su gloria Sientes el llamado de Dios Así como Samuel lo sintió Así Díale Y saca Y abajo Soy yo Dice Dios Salen de aquí Alá Algo está cayendo Vamos Levante sus manos Porque la ola del Espíritu Está aquí Viene 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 Llena 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 Algo está cayendo Su gloria Y rebebe Sanando heridas Levantando al caído Su gloria Su gloria Está cayendo El Espíritu de Dios Está cayendo Cayendo Su gloria Sobre mi Sanando heridas Levantando al caído Su gloria Está aquí Su gloria Está aquí Vamos adórele Algo está cayendo Aquí Es el Espíritu de Dios Es tan fuerte Es tan fuerte Sobre mí Tienen cambios Para tu liderazgo Mi mano Me levantaré Y su gloria Te tocaré Algo está cayendo Aquí Es tan fuerte Sobre mí Su presencia Su presencia está aquí Todo será nuevo Dice el Señor Todo, todo, todo Libras ti Anesto Coy Anay Viene el tiempo De lo nuevo De Dios Para ti Viene, viene, viene Viene, 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 viene Viene Por eso que hay cosas Que Dios Estuvo sacando Anda Saika Rista Leica Yenza Aquí Alá Sanando heridas Levantando al caído Su gloria Su gloria Su gloria Está aquí Ahí está el Espíritu de Dios Y está cayendo Su gloria Sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria Su gloria Su gloria Su gloria Está aquí Voy a levantar Dice el Señor Voy a restituir Y vas a recuperar Lo que se dañó Cándala En la salla Serán tres meses Donde vas a recuperar Donde te serás restituido Y lo que estás deseando Te será concedido Prácate A lo más tevian Hasta aquí Alá Algo está cayendo Su gloria Vamos Dígaselo Es su gloria Su presencia Es el Espíritu de Dios Aleluya Bendito 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 Alguien se va a levantar Y le va a decir Señor Él me aquí Yo quiero ser Ese enemía Yo quiero ir Señor Landestía Leica Libra Sheica Lobrastayama Padre Yo declaro Que lo que tú Empezaste Se va a completar Señor Que esta casa Entra en un avivamiento Entra en un despertar Shandeley Levante sus manos Por un instante Y dígale Señor Enme aquí Dígale Señor Yo iré Puedes usar Mi vida Puedes tomar Mi tiempo Yo quiero ser Esa enemía Yo quiero ir Donde otros No quieren ir Yo quiero entrar Donde otros No quieren entrar Yo quiero hacer Lo que otros No quieren hacer Él me aquí Señor Padre Yo declaro Señor Landestía Malaja Yo declaro Un despertar Un despertar Un despertar Nunca va a ser A la misma Tu ministerio Nunca va a ser A igual Son celestas Libastías Levastaya Mandarajai Bendito Rey Padre Te honramos Padre Te adoramos Aleluya Aleluya Bendito Rey Levantando Al caído A ti la gloria A ti la gloria A ti la gloria A ti la gloria Santo Dígaselo un instante más Es tu gloria Señor Es tu Espíritu Santo Llenando todo este lugar Llenando toda esta casa Padre En el nombre De Jesús Aleluya Señor Gracias te damos En esta mañana Y celebramos Tu palabra Con un aplauso Poderoso Vamos Aplaudale fuerte Al Rey Dele gloria Dele gloria Dele gloria Que el que vive Aleluya Aplaudale fuerte Gracias.